Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar votando en el último duelo de los octavos de final de ida del Mundial de Bandas Arsum parte 2. Bien, en este caso se enfrenta Paul McCartney, Sir Paul McCartney con la Velvet on the Ground que viene de eliminar a Michael Jackson. Uy, lo mandó para la casa, viene a Regal Bondi, ahí al lado de Stevie Wonder, Johnny Mitchell y todos los demás, bien. Bien, y a ver, debo reconocer lo siguiente, no me gusta demasiado la decisión de haber elegido a Sweet Chain para enfrentar a Paul McCartney. ¿Por qué? Porque Sweet Chain, que es el tema de la Velvet, para el que no lo sepa, es un tema que está muy bien dentro de un disco que no parece de la Velvet, o sea que es el primer disco solista de Lou Reed para mí, ¿bien? Y digamos que hay muchas mejores canciones en el tercer disco que todavía no salió de la Velvet on the Ground que harían más justicia que este tema. Este tema me parece que se eligió por el impacto que tiene, por la fácil adaptación que se hace a este tema. Pero no porque sea de los grandes, mejores temas de la Velvet. ¿Es un buen tema? Absolutamente sí, ¿bien? Pero más que nada teniendo en cuenta a Paul McCartney y que Paul McCartney te tira a Van on the Ground. Que a ver, si hubieran elegido uno de los mejores temas de la Velvet que enfrentara a Van on the Ground, seguramente le ganaba. Porque, aguante Paul, yo lo banco a Paul, ¿bien? Pero Paul tiene algunos temas que para mí están súper inflados, pero súper inflados. Este no es el caso, ¿bien? Este no es el caso, ¿bien? Este no es el caso, ¿no? Quiero que me malinterpreten. Pero sí, siendo que Van on the Ground, está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Y gana el duelo, gana el duelo. Por más que yo, con algún que otro tema, por ahí dando vuelta al tercer disco del segundo y del primero, hubiera votado a la Velvet. Pero en este caso, Van on the Ground tiene unas secuencias increíbles, maravillosas. Tiene algunos momentos melódicos impactantes. Me quedo con Van on the Ground. Sin lugar a dudas. Y tengo miedo que acá en este primer duelo ya se defina. Es porque, no sé, se lo dejo a su criterio. Voten abajo y ustedes me dirán, ¿bien? Chicos, voten y justifiquen. Nos vemos en la próxima, chicos. ¡Adeus!